Rescatistas independientes y representantes de albergues de Torreón y Gómez Palacio se plantaron a las afueras de la presidencia municipal de Torreón para manifestar su inconformidad entre la llegada de Fernando Morales como titular del centro de control canino, debido a las quejas que aseguraron bien arrastrando desde la vecina ciudad de Gómez Palacio, en donde desempeñó el mismo cargo. Con pancartas en mano, los inconformes se plantaron poco después de las 11 de la mañana. Tras varios minutos fueron atendidos por la síndica Cristina Gómez, quien impulsó la elaboración del nuevo reglamento de protección y trato digno a los animales. Entre las principales quejas que manifestaron los animalistas está la suspensión de una serie de programas, mientras estuvo como titular de control canino de Gómez Palacio, como el programa de esterilización, plaqueo y registro de mascotas. Gracias a ello aseguraron que la proliferación de animales callejeros creció, así como el abandono de mascotas. Además, suspendió las consultas veterinarias gratuitas e impidió el libre acceso a control canino para los albergues. Otro de los puntos fue la repentina salida de Raimundo Sánchez como titular de esta dependencia.